¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de comenzar con el tema, quiero anunciar dos cositas sobre el canal y es que seguramente tiene que pasar algo muy gordo para que no pase. La semana que viene, 95% seguro, haremos el siguiente programa del remate y el gol. Ese programa donde debatimos de fútbol, de la actualidad, de lo que está pasando entre nuestros equipos. También podemos hablar del mundial, etc. Ya se verán los temas de los que hablamos, pero habrán un par de innovaciones. Ya sabéis que el remate y el gol suelen entrar colaboradores y suscriptores. Los suscriptores tienen la oportunidad de debatir con nosotros del tema de la actualidad del fútbol. Y es así por lo que estoy más unido a vosotros, porque también incluso participáis en el canal. Pero hay una pequeña innovación que voy a hacer en el remate y el gol y es que van a haber aportaciones femeninas, que yo creo que es importante. La opinión femenina para así demostrar que el fútbol no solamente de hombres, sino que también es de mujeres. Y por supuesto también tendremos una voz femenina para leer vuestros comentarios. Una persona que se encargue de estar al tanto de vosotros y así podamos estar más unidos y saber vuestras opiniones a la par. No que, por ejemplo, muchas veces me ha pasado que yo, por ejemplo, estoy haciendo el programa y luego ya cuando se para el tema ya ha pasado a lo mejor 10 minutos de cada vez he escrito el comentario y no lo he visto. Así que tendremos ahí a una persona, a una mujer que lea vuestros comentarios para que después nos lo diga a nosotros y debatir vuestras opiniones. A ver si estáis de acuerdo con nosotros o no. Y va a estar bastante curioso, yo creo que le va a dar un plus al programa. Y bueno, también decir que, ya lo he dicho en muchos de mis vídeos, que a los 2.000 suscriptores voy a hacer un buen especial al aire libre. Donde suele gustar mucho estos vídeos, así que no puedo decir que es porque si no ya pierde la gracia del especial. Pero creo que os va a gustar bastante. Porque bueno, yo lo voy a por YouTube y la verdad que tiene muchísimo éxito, ¿no? Así que ¿por qué no va a tener éxito el mío? Porque a lo mejor no tengo tantos suscriptores, no tengo tantas visitas, es posible, ¿no? Pero yo creo que a la gente que me ve y me sigue, pues le va a gustar, la verdad. Es un vídeo totalmente diferente a lo que estáis viendo ahora. Así que, para no perderos ninguna de las dos innovaciones, tanto del remate y el gol, como del posible especial 2.000. Pues suscribiros, ¿eh? Porque cuanto más os suscribáis, pues antes llegaremos a esos 2.000. Y supongo que diréis, es que por uno más tampoco vas a llegar. Pero es que si todos pensamos igual, pues no llegaremos nunca, ¿no? Entonces lo suyo es, voy a aportar Mirano de Arena para llegar a esa cifra y ver ese gran especial que tiene preparado JKC Live, ¿no? Así que, tu aportación es súper importante, de verdad. Lo dicho, vamos con el tema y es la clasificación provisional para el Mundial de Rusia 2018, donde ya he visto la noticia del marca. Y es que España no será cabeza de serie en el Mundial. Aquí podéis ver los bombos provisionales, ya sabéis que se tiene que jugar a la repesca. Como he dicho, ya España, aquí estoy leyendo la noticia ahora mismo desde el marca, no estará entre los 8 jefes de filas, que definitivamente serán Rusia, anfitrión, Alemania, campeón del mundo y por ranking de FIFA, por este orden, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. O sea, cualquiera de ellas, por tanto, podría ser rival del equipo de Julen Lopetegui, de España, que partirá desde el segundo bombo. Ojo que también Portugal podría ser la primera rival de España en el Wanda, ¿no? Según adelantó Aquileo Mr. Chip en su cuenta de Twitter, también se conocen ya varios de los integrantes del resto de los bombos, que lógicamente están incompletos, como bien ya he dicho antes, de la repesca. Se tiene que jugar a la repesca. Así que España estará en el bombo 2, junto a Inglaterra, aquí lo veis, Colombia, México y Uruguay, e Italia también estarían en este bombo, si logra superar su repesca, ¿no? En el bombo número 3, ya son fijos Islandia, Costa Rica, Egipto e Irán. Y en el bombo 4, Serbia, Nigeria, Japón, Panamá, Corea del Sur y Arabia Saudí. Tanto que se especulaba de que podría quedar fuera Portugal y Argentina, pues han resurgido los mejores jugadores del mundo, que es Messi y Cristiano Ronaldo, para salvar a sus selecciones. Ayer Messi hizo un hat-trick espectacular, llevándose el equipo a la espalda, la verdad, cuando Ecuador empezó marcando, ¿no? Todo el mundo se temía a lo peor y ya estoy leyendo noticias absurdas, ¿eh? De que el fútbol le debe un Mundial a Messi. ¿Qué coño le va a deber un Mundial a Messi? Aquí, que gane el Mundial es porque se lo merece y es porque a nivel de selección en total son y están más trabajados y han tenido más nivel, pues, en la competición. No porque esté Messi y porque sea muy bueno Messi, ya Argentina tiene que ganar un Mundial. Yo ahí no estoy de acuerdo, la verdad. Que gane el mejor, ¿eh? Si es España, que es mi país, pues mejor, ¿no? Pero que gane el mejor, sin trampas. Espero que pongan muy bien el VAR, que no haya polémicas arbitrales y que veamos muy buen fútbol porque en el Mundial vemos selecciones que son potencias, ¿eh? Potencias Mundiales y otras que seguramente veremos de revelación, ¿no? Veremos selecciones que digamos, pero esta selección de dónde ha salido que ahora mismo está pegando el salto, está pegando el boom. Siempre pasa esto, siempre vemos selecciones, siempre vemos nuevos jugadores que a raíz de ahí espero que el Florentino eche un poquito el ojo a los que más o menos resalten un poquito, que no se han conocido, ¿eh? Que resalten un poquito y a ver si se los puede llevar un poco al Real Madrid, ¿eh? Para sobre todo en esa zona de ataque que está un poquito flojito, ¿no? Así que bueno, me podéis comentar en los comentarios qué os parece esta clasificación provisional, qué os parece también de la innovación del remate y el gol. Es muy importante vuestra opinión porque yo sinceramente intento mejorar para que mis vídeos os gusten más. Y pues ya lo sabéis, a los 2.000 suscriptores, buen especial. Así que dale al botón de suscribirte, dale un like a este vídeo si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!